Muchas gracias Julio, los próximos minutos de conversación los vamos a compartir con el secretario de la Comisión de Arte y Cultura del Consejo Municipal, Rodrigo Urquiola, para conocer detalles sobre una invitación bastante importante para los vecinos de Melipilla, como es una visita al Museo de la Memoria de la Capital. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Cuéntanos detalles sobre esta actividad a la cual están invitando como comisión. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, claro, estamos bastante contentos. Hemos recibido una muy buena invitación para los melipillanos. Este día viernes tenemos a disposición un bus de la municipalidad que saldrá a las 9 de la mañana hacia el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, ubicado en la Quinta Normal, hace algún tiempo inaugurada por la Presidenta Michelle Bachelet. Y bueno, esperamos que nos acompañen este viernes. Es una bonita experiencia. Tenemos adultos mayores que nos están acompañando. Así que a llenar ese bus y aprovechar la visita al barrio Matucana, que es un bonito barrio de la zona poniente de Santiago. ¿Con qué se va a encontrar la gente que visita este museo? Mira, en realidad es un programa financiado por el Fondart, a través de la USACH y la fundación que tiene el Planetario, de buscar un circuito cultural en toda esta zona poniente de Santiago. Así que esta es la primera visita. Tenemos reservado también un bus para octubre y noviembre. En esta zona hay alrededor de 3, 4, 5 centros culturales, bibliotecas, museos. Entonces, de alguna manera, depende de la edad. Nosotros en este momento estamos aspirando a llevar gente más o menos adulta. Hay varias exposiciones. Está abierta la página circuitocultural.cl, donde pueden revisar las exposiciones que están en este momento, en todo el barrio Matucana 100. Y especialmente, para los niños está preparado un tema más didáctico, que esperamos hacer en octubre. Y este viaje, de alguna manera, la gente adulta que no ha tenido la oportunidad de acercarse a estos centros culturales en Santiago, de esta zona que es bien cercana a Melipilla, de poder compartir las exposiciones que hay en este momento. Hay algo de Roberto Mata, creo. Entonces, hay bastante sorpresa y un mundo cultural para los melipianos que se nos abren. Perfecto. También quiero abordar un tema bastante importante para la cultura melipillana, como es la gira que va a realizar a Francia, por supuesto, el grupo andino de nuestra ciudad, como es Jaquiri. Entiendo que hay una actividad bastante importante para dar un espaldarazo a esta agrupación musical. Sí, pero Jaquiri tiene la virtud de ser aparte de la agrupación musical. Es un centro cultural y social. Ellos tienen un proyecto en noviembre, acá en Pomaire. Entonces, tienen un rey grande cultural y social con la comunidad. De alguna manera, esto es premiarlo, de alguna manera, por todo el trabajo que vienen desarrollando la Comisión de Cultura y la Municipalidad, a través del alcalde de Kibauer. Hemos puesto todo el esfuerzo para que Jaquiri tenga la oportunidad y nos represente en el encuentro latinoamericano de música en Bordeaux, Francia. Así que, bueno, acompañarlos. Esto es el día viernes, también en la noche. En la noche, en el auditorio del profesor, para darle el último espaldarazo a los muchachos y que les vaya bien y nos traigan buenas noticias allá de Francia y de Europa. Bueno, y a propósito de buenas noticias, poder comentar el avance que ha experimentado el Centro Cultural Teatro Serrano y que ha habido novedades importantes. De hecho, ya lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, pero ya, al parecer, falta el último empujoncito para que este proyecto vea la luz. Sí. Ya está dando luces bien claras. Claro, se había estado todo este tiempo el proceso, digamos, en el tema administrativo. Ayer, ayer, vinieron los consejeros regionales del PPD, creo que son, a darle su apoyo y la comunidad respondió, como siempre, el tema del Teatro Serrano es un tema que está puesto en la mesa hace muchos años. Yo, bueno, entré a trabajar en el tema del Teatro Serrano a los 24 años, ya tengo 31. Así que, como me decía un amigo ayer, se nos fue la vida en esto. Y, bueno, está a punto de salir, hay que seguirlo apoyando y para que tengamos ya el próximo año empieza la licitación de la construcción para que veamos el centro cultural ahí en la Plaza de Armas, en el Teatro Serrano, donde siempre debía haber estado y nunca debía haber desaparecido. Perfecto. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos en esta edición de Calde Noticias y a seguir trabajando por la cultura melipilla. En eso estamos. Muchas gracias. Ahí estaba, entonces, Julio, el contacto con Rodrigo Urquiola, secretario de la Comisión de Arte y Cultura del Consejo Municipal. Tres cosas importantes. Lo primero, esta visita al Museo de la Memoria, al cual han sido convocados los melipillanos. Por lo segundo, la despedida al Grupo Jaquiri, que se va a Francia de gira. Y, por supuesto, también la alegría que ha experimentado el pueblo de Melipilla respecto a este último paso que debe ser discutido en el core, como es la aprobación de los recursos para la construcción del Teatro Serrano, este centro cultural. Eso es todo. Adelante ustedes con esta edición de Calde Noticias.